Gabriel Soto embarga a la revista TV Notas. El actor finalmente ha ganado la batalla legal contra la revista por daño moral y difamación, luego de que publicaran fotos sin su consentimiento e insinuaran una infidelidad. Tras años de juicio, el juez ordenó a TV Notas pagar 1.8 millones de pesos y, en una medida más contundente, embargó la marca de la revista. Se espera que Gabriel Soto se pronuncie en los próximos días.